¡Felicidades! 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 ¡Viva todos a luchar! ¡Qué queremos referéndum! ¡Qué queremos referéndum! ¡Y lo vamos a ganar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Qué queremos referéndum! ¡Qué queremos referéndum! ¡Y lo vamos a ganar! ¡La lucha en la clase obrera! ¡Qué viva la lucha! ¡Buenas clases! Menos mal arquea, más educación. Menos mal arquea, más educación. ...de las víctimas del franquismo. El rey Juan Carlos, el llamado rey Juan Carlos, durante 39 años, no hizo nada por las víctimas del franquismo. No hizo nada, absolutamente nada. Juan Carlos, el heredero Juan Puecero Herero. Juan Carlos, el heredero Juan Puecero Herero. ¡El heredero, asesino! ¡Qué bonito que es! ¡Viva la calle y no en el Parlamento! ¡Viva la calle y no en el Parlamento! ¡Madrid será la culpa del partido! 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 ¡Madrid será la culpa del partido!